De la adrenalina que no caminamos ¿De cuántos teléfonos las cosas de un teléfono? ¿De cuánto? De tres De tres teléfonos De un sam, de un Huawei y de un Alcatel Mirá vos, Helmer, andas ganando de mierda de la adrenalina que no caminas, no avanzas No, es que cuando yo me siento así que ya las cosas están poniendo un poco así, tardadas como que me agarran ¿Ansiedad? Yo igual, yo la tengo ya Más, que dejamos la comida allá, los sanguíes Venir a estar estacionado aquí, y de ribete pagar la entrada, a ver que aquí es un gran gasto Yo no había venido yo solo, yo vine porque vos me trajiste No, porque yo no vengo a gastar aquí, mi limpito Un gran gasto, dale Mejor ya estuviera en mi televisión viendo aquí, el volcán El volcán Y estuviera viendo la playa Mejor los videos, vos Sí, sí Ahí está, ¿qué? Y de ribete que hay que pagar para caminar, porque ni lo van a llevar para un... Ah, hay que pagar, es cierto No, pero hasta sí Tío Mico ¿Usted había venido? De cabeza ¿Usted había venido aquí? ¿Aquí? No, no le digo que porque... Si usted fuera presidente, ¿qué hubiera hecho en El Salvador? Ah, vaya, ahorita ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Ah, el cambio y todo Bueno, yo para... Ahí me está, afirmamos ahí, lo metemos para... Yo para comenzar... Ya casi llegando Para comenzar... No digo yo que no hay oportunidades de dinero ahí, como no hay, para comenzar, para que no te vayas a confundir, para el inicio, el dinero está ahí... Bueno, yo me enfocara más a la gente que directamente necesita que se le haga una casa y necesita, si es posible, que tienen niños, porque están las mujeres solas... Esas ayudas yo hiciera, con la gente pobre, primero No ha habido el anuncio, dice que... Marginaria, marginaria un poco, un poco, no del todo ¿Y de las nuevas ideas, qué opina usted? De la pobreza Tío Mico ¿Tío Mico? ¿Y de las nuevas ideas, qué opina? Desde ahí está mal Tío Mico, sabe por qué, porque dice que, digamos, que una alcalde regale una casa... Eso no está bien Ayuda a hacer más pobres a la gente, porque la gente es una paja... Se atiende, exactamente, exactamente Ya solo quieren que los mantenga La gente es más pobre, se hace La gente que vive en los barrancos, que no tiene casa, a todos les hiciera... Yo no les regalaba ¿Más pobres los hicieron todos? Yo hiciera colonias, para gente pobre ¿Se las vendieron o se las regalara? No, anda regalando una... anda regalando una casa Más pobre tú irás a favor, porque la gente fuera más huevona y no la rebuscaras Ah, pues sí, y hasta los que no trabajan, les diera yo un cheque mensual, para que... ¿Hasta los que trabajan? Pues sí, hasta los que no trabajan Ah, pues ahí en la internet te lo secuestraron Le dieron un cheque mensual a todos ahí De unos 5 pesos ¿Ah? De 5 pesos No, un cheque ya es unos 100 dólares Ah, vaya Para que pasaran ahí, mensual ¿Solo vos los pasaran? Porque como a gusto usted los... ¿Por qué bien? ¿Para qué los gastan? Les diera billetes Lo importante es que todos estuvieran vistos, que nos hagan los ricos Ya les he compromisado Que eviten que por ahí hubieran salido los sanguíes, porque los agarra feos ¿Qué hambre es esa? Más con doble jamón, vamos con voladitos ahí ¿Con qué paciencia lo hiciste? Vas con un montón de pepinesa, doble jamón Digo yo así, ¡Mira! Me voy a comer dos y... Y todavía me voy a comer dos En aquel que me regaña, el que le quedó Yo no lo he comido a noche Porque ya no me comió, вроде ya siento lo que yo Qué maldito... Es de verdad, una tragedia la que ha pasado aquí Peor que Fidel Castro, hay que andar uno un poco. Si, cuando veamos aquí te vas a quedar. No, ahí me voy a quedar... ¿Sabes qué? ¿Porque te fueras a comer los anglos allá? Este se lo ha cagado. Ya le pasaron las ganas. ¿O te lo llevo yo? Yo no soy muy atraído por las playas. Adicto a las playas, ¿no le gusta? ¿Qué te gusta vos? Nada, directamente. ¿Dormir te gusta vos? A las once, a las dos de la tarde, a las una, a cualquier hora. A la hora que me den ganas de despertarme. ¿Y se acuesta? A las dos de la mañana, a las doce, depende de la hora que me des sueño. Pero él tiene dinero porque está esperando la oportunidad de llegar a ser presidente para regálarlo todo. No, si tiene. Si tiene, lo que pasa que... Tal vez no lo le cuesta por aquí. ¿Ah? Si. 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 Este viaje ha sido una tristeza. ¿Cuál tristeza? Este Dario va a quedar en hospitales esperando y nunca pasa. Exactamente. Allá ahorita en la casa estuviera atendiendo la sirvienta con el postre ahorita aquí. Ojo este jocote y este cae arriba. Así quedamos y nos vemos en el próximo video con el tío Mico. A ver qué locura nos cuenta después.